15 años mejorando el mercado del alquiler. Un segundo que hay gol en Sevilla, Oliva. ¡Panda! ¡Gol, gol, 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 gol del Panda! ¡A ver, Liva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis! ¡Fekir! Robo de balón de Fekir, que le gana la partida a Enzo Rocco, que se mete hasta la línea de fondo, que pone un pase por bajo al segundo palo, y allí aparece para meterla con la pierna derecha el Panda Borja Iglesias y adelantar al Betis en el marcador. En el 28 y medio de la primera mitad en el Villamarín marca el que manda en el área, el Panda Borja Iglesias, Betis 1, Elche 0. ¿Has visto algo raro en la jugada? Al Elche Marcos me da la impresión que no le queda otra que resistir al menos hasta el descanso, porque le puede caer en cualquier momento el segundo. ¡Gol, gol, 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 gol Es un balón en profundidad de William Carballo. Desde campo propio a la espalda de defensa del Elche. Y ahí aparece por sorpresa Juanmi, que se lleva la pelota ante dos jugadores. Y luego en el mano a mano, con tranquilidad, rasito a la derecha. Pata al guardometa Edgar Badía. Marca Juanmi. ¡Oh, rey Juan Miguel! El segundo para el Betis. 39 y medio, primera parte. Betis 2, Elche 0.